Segunda de Timoteo capítulo 3 dice así, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciasos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado tal poder, a los cuales debes de evitar, porque en ellos están aquellos seres que se meten a las casas y llevan cautivas a mojercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, las cuales y los cuales siempre andan aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. ¿Estás llegando al conocimiento pleno de la verdad? ¿Sabes tú la relevancia y lo importante que es que tú vengas al conocimiento pleno de la verdad? ¿Poncio Pilatos, un gobernador, no sabía que era la verdad? ¿La verdad? ¿De qué verdad me hablas? ¿De cuál verdad me estás hablando? Amado hermano, la verdad es que un día vas a morir, la verdad es que cuando mueras, tú vas a ser presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia Divina, y ahí serás juzgado, todos tus santos serán juzgados. Ahí no va a haber mentira que tú puedas esconderle a Dios, ahí Dios te va a decir, te acuerdas cuando estabas mintiendo, te acuerdas cuando robaste, te acuerdas cuando formicaste, te acuerdas cuando contrataste los servicios de una prostituta, te acuerdas cuando te prostituiste con un homosexual, te acuerdas cuando te entregaste al vino, te acuerdas cuando no le diste gloria, honor y honra a tu madre, te acuerdas cuando te olvidaste de honrar a tu padre y a tu madre para que todos los días de tu vida te fuera bien. Ahí el juicio, no vas a poder comprarlo, no vas a poder pagar un soborno, ahí no va a haber sobornos, Dios no se puede sobornar. Si conoces la palabra soborno, el favor de Dios no se puede obtener a través de ningún soborno, el favor de Dios solamente se puede tener cuando tú tienes la verdad. Tienes la verdad en tu vida, conoces la verdad, la verdad se llama Jesús, Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. La religión no es la verdad, la religión no tiene la capacidad de salvar, el que salva se llama Jesús. La idolatría no tiene la vida, la idolatría no tiene la capacidad de salvar tu vida, la idolatría es condenada por Dios. La Biblia no es libro exclusivo de ninguna religión, tampoco Jesús es exclusivo de una religión. Jesús es la verdad, Jesús es la verdad y la verdad se encuentra escrita en este libro. Este libro tiene el poder para transformar tu vida, este libro tiene el poder para transformar completamente tu manera de pensar. Mira mi hermano, porque es importante venir a Dios, es importante venir a Jesucristo, porque si nosotros no venimos a Jesucristo, entonces seguiremos viviendo en la prisión de Satán. Escucha estas palabras, vamos a leer en el libro de Isaías capítulo 14, del versículo 9 en adelante, y dice así, el Seol, refiriéndose al infierno, dice, desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida, por ti el Seol despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de las tierras, levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones, todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros, has sido derribado al infierno. Tus ostentaciones, la música de tus arpas, debajo de ti, los gusanos se extienden como una cama, y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, refiriéndose a Satán, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante, me haré semejante a Dios. Sin embargo, ha sido derribado al infierno, a lo más remoto del abismo. Los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, este es aquel que hacía temblar la tierra, este es aquel que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó, que derribó, las ciudades que puso a sus prisioneros, que a sus prisioneros no le abrió la cárcel. Satán, encierra en una cárcel a los hombres, por ello muchos hombres no pueden cambiar su manera de vivir. El alcohólico no le gusta ser alcohólico, ni al homosexual le gusta ser homosexual. Ni a la prostituta le gusta prostituirse. Ni al ladrón le gusta robar. ¿Pero por qué roba? ¿Por qué se prostituye? Porque vive en una prisión. Porque vive en una prisión que Satán ha construido para tal persona. De acuerdo a la palabra de Dios, todos somos pecadores. El pecado es una prisión. Por ello dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Mientras tú no quieras venir a Jesucristo, declarate reo eterno de la prisión de Satán. Mientras tú no le des tu vida a Jesús, puedes declararte un reo eterno de esa prisión. Yo no puedo sacarte de ella. Yo vengo a decirte que tú te encuentras en una prisión. Por ello no puedes alcanzar la prosperidad. Por ello no puedes alcanzar la abundancia. Por ello no puedes alcanzar el conocimiento pleno. Por ello no puedes llegar a la verdad. Por ello te falta el amor de Cristo, para poder perdonar el pecado, la maldad de tus semejantes. Por ello no respetas a tu padre y a tu madre. Por ello los has olvidado y los has dejado en su vejez. Morir solos. Ya se te olvidó cuando tú eras un infante que no te podías a ti mismo. Ya se te olvidó cuando tu madre tuvo que empeñar y vender hasta la última prenda para poder salvarte de la enfermedad que padecías. Ya se te olvidó que tu madre, cuando eras un infante, tuvo que vender parte de sus propiedades para darte de comer. Ya se te olvidó cuando tu madre no comió por alimentarte a ti. Y ahora tú que ya estás grande, te has olvidado de ella. No te gusta lo que oyes. No soy yo hablándote. Es tu conciencia. Es tu conciencia la que conoce a la perfección cada una de tus obras. Estos árboles todos los años cambian de hojas. Para que estos árboles puedan soltar las hojas secas, tiene que abrir un fuerte viento que los sacuda. Así también hoy Dios te está hablando con ese fuerte viento para sacudirte. Porque Dios no quiere ni se goza con un pueblo de mediocres. Dios no se goza con un pueblo de ignorantes. Aquellos sí se gozan de la ignorancia. Ellos sí se gozan de la mediocridad. Ellos viven a costa del sudor y del trabajo de otros hombres. El enemigo vive a costa de tu ignorancia y tu mediocridad. Esa es la verdad. Pero ¿cuánto piensas tú darle a Dios hoy? ¿Cuánto es suficiente? ¿Qué necesita pasar en tu vida para que tú puedas plenamente decir ¡Basta! Le voy a entregar mi vida a Cristo y voy a hacer lo que Cristo manda que haga en su palabra.